Tema de pareja, ahora sí sabe muy bien No se le olvidó, perdón, pero es que es el moco ¡Veca! ¡Qué barbas! ¡No manches! Pues eso es un tema de pareja También tener que aguantar El moco, el pedo, el eructo La, la, la señora De, de, de las lomas La, la, la señora De las lomas Yo soy La señora de las lomas ¡Becadas, chavas, bienvenidas a La señora de las lomas! ¿De qué te ríes? De que me asustaste con el becada, chavas Pero si ya sabes Pues sí, pero me asustaste ¿En dónde estás sentado? ¿Qué escenografía es este? La señora de las lomas Ya sabes que aquí venimos a gritar, ¿no? Pero se me olvida Es que también te voy a sacar de tu zona de confort Allá, en la, en la familia de arma Ay, que sí, 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 sí Y aquí no, Javier Aquí tienes que gritar Y el día de hoy ¿Qué vamos a grabar? El día de hoy vamos a hablar ¿Y sabes de qué? Sí, de un tema de pareja Tema de pareja Ah, sí sabe muy bien No se le olvidó, perdón, pero es que es el moco ¡Veca! ¡Qué bárbaros! ¡No manches! Pues eso es un tema de pareja también Tener que aguantar el moco, el pedo, el eructo Todos aguantamos la misma chingadera Exacto Todos Y todas las familias O sea, habrá unas que los digan, otras que no Pero en todas pasa Y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy Tienes que sabanear el pedo Todo, todo, todo pasa Y el día de hoy, becada, estoy estrenando arete Miren, miren, muy bonito Pero bueno, fuera de cotorreo Vamos a hablar de un tema que muchas de ustedes Como que se... Las del pedo son ellas, ¿no? Se lo toman en redes sociales Pero pues te voy a decir una cosa Como que no hemos llegado a ese punto De la noche a la mañana O sea, ha sido un proceso Pues del tiempo De madurez Ajá, exactamente Esa es la palabra, madurez Y el tema del día de hoy, pues es Y de que realmente Si va a haber algún problema en la pareja Es porque sea algo que realmente sea importante Y que cause una inestabilidad Para que realmente haya un problema Porque hay muchas situaciones de la vida diaria Que se pueden solucionar muy fácilmente O que cada quien No porque alguien sea una pareja Va a ir perdiendo su individualidad Porque bueno, hasta los gemelos son diferentes Y es muy feo Tener que estar haciendo cosas A escondidas de la otra persona Y a mí me pasa muy seguido en la consulta De que Ay, me voy a poner este... Botox Pero que mi marido no sepa Que no sé cómo no saben Porque las señoras así Nombres Nombres Queremos nombres Y obviamente Si se super nota O cosas hasta muy individuales Que de repente Llega el chico y hay Me quiero poner labios Pero nadie sabe que soy gay Y yo, hija Pero pues si se nota a dos cuadras O sea, como que nadie sabe Entonces hay cosas que son muy evidentes Hay amigos que pueden ser de Alex Amigos que pueden ser míos Amigos que pueden ser de los dos Y cosas personales también El que a Alex le guste Un determinado tipo de ropa A mí me puede gustar otro O sea, no tiene por qué ser Todo exactamente igual Y eso es lo padre de una relación Mantener la individualidad De cada persona Y no hemos dicho ni el tema Pues es que es exacto No, tú te seguiste Ya me ha dado la conclusión Vamos a empezar con el inicio Ya le dio hueva ¿Cuál es el tema del día de hoy? No, ya dije Ya todo el tema ya lo dijiste O sea, ya lo cerraste Gracias por estar el día de hoy aquí en En el canal favorito Ay, no, no, no Por eso nadie se suscribe a tu canal Pero bueno, becadas Gracias por suscribirse a mi canal Que cada día tengo más comentarios Javier Derma Gracias por estar por allá Que no ha muerto mi canal Como dice la frase Que no está por allá Nadie está por allá Todos están por acá Nadie por allá Todos por acá A ver, becadas El tema del día de hoy es Tus pedos no son mis pedos Y mis pedos no son tus pedos ¿Cierto o no? Ciertísimo Así como los pedos reales estomacales Los pedos de la vida diaria Exactamente Y bueno, ustedes lo vieron Con una situación que pasó hace poquito tiempo Que no sé quién likeó una foto ¿Verdad? Y ustedes pues se dieron cuenta Que afán de estar chingando ¿No? Para empezar Como que a huevo así A huevo así Y Miren, les voy a decir una cosa A mí Eso hace tiempo Yo creo que al principio Como que si era de ¿Por qué daqueabas la foto? ¿Y por qué fulanito? Si a mí me hizo jetas ¿Por qué te habla? Y no sé qué Y entendí que con el tiempo Pues eso al final del día Me estaba haciendo yo Más daño a mí mismo Porque a este le viene valiendo un pepino Y él como está más grandecito Y está un poco Un poco más maduro No sé qué significa que del todo Pero Entendí que Y viceversa O sea, había amigos Que el Javier no se juntaba Y que yo Amigos míos me refiero Y era así como de ¿Pero por qué no se junta? Y yo creo que A mí personalmente Hablo desde mi experiencia Empecé a diferenciar Que Que no era necesario Que Javier O más bien Yo comprar los pleitos de Javier Y Javier que comprar los míos Yo creo que eso es como Lo más sano ¿Verdad? Así es Ahora te toca más Ahora ya Es que fue el inicio del video ¿Por qué likeaste una foto? A ver, ¿por qué likeaste una foto? Un like es porque algo te gusta Y obviamente si lo vas a likear Es porque te gusta la foto Por chingar Las dos cosas Y todo un poquito Todo al mismo tiempo Y Bueno, así como eso Pues muchas Muchas otras cosas O sea, igual Y hay Algún tipo de fotografía Algún tipo de frase Alguna Situación De No nada más de lo que likeo Inclusive de las que hace Alex Que no tiene por qué A mí gustarme todo Ni a Alex le tiene por qué gustar Todas mis fotos O todo lo que yo haga Inclusive en mis propias redes sociales Pero A mí sí me gusta todo lo que haces Ah, muchas gracias Pero Eso no quiere decir Que no Te guste el trabajo En general De la otra persona Porque por eso Estás junto con alguien Porque la admiras Porque la Este Porque la quieres Porque respetas El trabajo de cada persona Y de like Que tú puedas poner a cada quien Pues porque Sigues teniendo relación Con todas las personas Que van al consultorio Que son tus pacientes Que has visto crecer Y que Me gusta mucho Tener contacto Con toda la gente Que de alguna manera Me ha dedicado Parte de su vida De su cariño De su buena vibra Y pues hay que ser correspondidos Ajá O sea por ejemplo Alguien se pelea conmigo ¿Tú le vas a cerrar las puertas De la clínica? No Y de la casa De la casa es diferente Porque es Una casa en donde Vivimos los dos A ver Vamos Por parte Vamos Ahorita Vamos para allá De la clínica ¿Por qué no? Porque la clínica O de tu trabajo A eso me refiero Ajá Bueno Si fueras contador Si fueras Ah exacto Porque el que tú prestes Un Servicio Un servicio público Que Te ha costado mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucho estudio Llámese de la carrera Que sea Realmente para mí Es una satisfacción Es como Cuando un producto Un dulce te gusta Y que hay En un mostrador Diez dulces Y sigues comprando El mismo dulce Porque la calidad El servicio El sabor Lo que sea Es que le gusta Al público en general Entonces para mí La recompra La reconsulta El volver a asistir Al consultorio Habiendo tantas opciones En este país De productos Que puedan ser Similares Y que la gente Regrese con uno Es como un Pues como un like O como un grado De satisfacción O como una palomita En la escuela De que todo lo que Has estudiado Todo lo que haces Está dando resultados Y que sobre todo Si es muy difícil Este Conseguir que un producto Le guste a la gente Todavía yo creo Que es más difícil En el cuerpo humano Que haya cosas Que no haya vuelta atrás Porque hay cosas Muy peligrosas Hay una inyección Que si se pone mal Puede quedar la gente Chueca Puede tener un sangrado Puede tener una marca Para toda la vida Entonces si son cosas Que se tiene que hacer Uno muy cuidadoso Y que el paciente Ponga su salud Su cara Su rostro En tus manos Y regresa Siempre va a ser Bienvenido Esto es un comercial Desde el médico Ahí los esperamos A ver Y yo Desde mi punto de vista ¿Por qué Javier No sabe de comprar el pleito? Porque pues al final del día Por ejemplo Yo Dejo que Javier O sea Yo si me peleo con alguien O No es que me peleo Pero hay una diferencia Y nos dejamos de hablar Y esa persona Sigue yendo a la clínica Por ejemplo Pues yo no estoy estúpida Y no estoy peleada Con el dinero ¿Verdad? Entonces Pues que sigan yendo contigo Que se sigan haciendo el post De Ay aquí Mi amigui A mi que Pues a mi al final del día Si no soy estúpida Soy muy inteligente Me conviene Me beneficia Soy bien interesada Porque nada más estoy contigo Por el interés ¿No? Lo que Se rumora y se dice Entonces Si yo Sigo con esa línea De que Pues es que dale saborcito al video ¿No? Está de huevo Si este Seguimos con la línea De que soy interesada Pues obviamente Pues me conviene ¿No? Y la verdad O sea Al final del día Pues es Así que tú Es tu clínica Yo No me met ¿Te he preguntado algún día cuánto ganas? Yo obviamente Parte ¿Sí o no? No Ah Contesta Yo tampoco te he preguntado cuánto ganas Una vez me preguntaste Y te contesté lo mismo Solo me has preguntado una vez Si Yo ni me acuerdo Cuando te las señas Cuando estás en ese vale Y yo te contesté Yo te he preguntado cuánto ganas O sea Pues no Entonces ¿Y tú qué me dijiste? Pues ¿Y yo qué te dije? Y me dijo Entonces Al final del día Pues este Vaya Ni es mi clínica Es la de Javier Es lo que Javier ha trabajado Y el día que me quise meter Un poco a la clínica Acabó en pedo Obviamente ¿Verdad? Y entendí que Hay que separar las cosas Porque al final del día Por ejemplo Javier también Cuando nos peleamos al principio Era de Pues ya vamos a terminar Y yo pues no te estoy terminando Nada más estoy peleando Por este tema Y te estoy diciendo Que esto no me parece Pero qué chingón Ya quería terminar No, realmente Te lo voy a dejar así Ya vamos a terminar No, no, no No, no estás Pero si bien pendejo No No vamos a terminar Porque Este video es para terminar A ver No vamos a terminar Javier Por favor A ver Yo te salí en una rifa ¿No? ¿O te salí en un boleto de lotería? No No Tú me elegiste Javier Ahora te chingas mi amor Ahora me aguantas Hasta que la muerte nos separe Qué, 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 qué Medícate loca Exactamente Ya me voy a medicar Ya me voy a medicar Por favor A ver Medícate loca Ya Ya Entonces Entendí Que lo que haga Javier En su clínica Él puede ser es que lo acabo de decir, le costó toda la vida hacer un lugar como para comprar un pleito y mío, o sea, si yo sea tu pareja ¿no? creo que también eso ha ayudado un poco a la relación, a que dure porque si yo fuera como pinche vieja insistente de, no no le hables a fulanito, porque bueno, las veces que se lo he dicho es porque algo hay una intuición de que agua, pero siempre soy como de aguas porque hay algo que no me late y después resulta que si es una culerada la persona que te, de las que te he dicho pero eso es como punto y aparte es instinto, pero jamás, ya es bruja también, ya soy medio bruja, claro ya predice las cosas, si es como una intuición que tenemos que tú, obvio, estás muy lejos de tenerla, pero yo estoy feliz así sin tenerla, a mí me cae bien toda la gente, pero es una realidad que digo, cuídate fulanita porque es así así, 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 y resulta que, pues si, después no te atienden y te dejan la muela y todo y con la infección bueno, en eso no vamos a hablar del tema entonces, entre otros culeras las que te han hecho y que yo te he dicho aguas, aguas se te aviso entonces, lo que yo, no estamos hablando de eso es, Javier puede hacer y deshacer afuera lo que quiera ¿no? así es como que ha sido un acuerdo que hemos dicho y él pues le ha costado años, como ¿por qué tiene que comprar un pleito? no, porque él está vieja, está loca, histérica y tampoco tengo por qué llevarme bien con todo el mundo inclusive con unos amigos de Javier y eso también, hay reuniones o me imagino que, no me imagino ha pasado que cuando Javier se va de viaje yo aprovecho para ver amigos que yo sé que no hacen click con Javier y que este, pues no los tolera por muchas cosas, por ser feos por ser pobres o sea, también entiendo y respeto esa parte Javier, si a ti no te gusta juntarte con la gente fea y pobre está bien y la respeto pero lo bueno es que ustedes saben cuál es la verdad de quién de los dos es más culé entonces, él está poniendo esas palabras en su boca porque él piensa así no y cuando yo no estoy, pues también yo te he visto que te juntas con cierta gente, ¿verdad? y está bien como que yo no voy a comprar allá tú decís lo que haces yo sé que tu felicidad radica cuando estás junto a mí entonces, pues mientras tanto ve a ser infeliz te gusta ser infeliz, Javier ve a la vida ya cuando regreses conmigo te darás cuenta de que es tu felicidad ese es el resumen hermoso de este video este estoy sacando frases para TikTok tú relajada entonces bueno y así como ajá entonces Javier luego también otra cosa que me cagaba que me digan al principio todavía como que nos conocen ay, pero por qué se va Javier o por qué te vas tú y no va el otro o sea, como que no lo dijiste no somos gemelos no tenemos que estar todo el tiempo pegados para saber que algo funciona o que no yo creo que a veces perdón chavas pero y las que lleven más tiempo de relación van a entender que a veces lo que menos quieres es tener al marido cerca ya te harta o sea, hay cosas que te hartan y que dices vamos a darle su espacio mi espacio cuando más bien que cuando nos veamos pasar tiempo de calidad está con gusto ajá y con gusto porque es cierto hasta cuando ves mucho que me permite cuando ves mucho tiempo a alguien sea compañero de trabajo fue el tío incómodo no sé qué te harta o sea hasta cuando yo me veo mucho tiempo Javier me harto a mí mismo sí te creo y hay que aprender a ser tolerantes o sea tanto con uno mismo como con la demás gente y obviamente con la pareja y hay que aprender también eso de las redes sociales porque hay muchas cosas hoy justo una paciente me decía ya voy a hacer las redes sociales porque tuvo un comentario negativo y yo así le decía no manches o sea no sabes ni quién lo puso ni nada o sea eso es porque apenas estás empezando o sea todavía todo lo que te falta y obviamente hay gente que va agarrando como partidos y le escriben a Alex cosas feas de mí a mí me escriben cosas feas de Alex y luego hay gente que está entre los dos que es equipo de los dos pero eso Javier no pasa desde las redes sociales acuérdate desde el primer día que salí contigo no nos llegan los mensajes y eso ha sido toda la fecha que han dado contigo por interés que no voy a durar que abran los ojos cuando no se han dado cuenta que tú hayas estado con gente masculera entonces yo soy tu buena carta tú bueno pero tú has andado con gente y ya sabes lo que es bueno y lo que es malo y esto es bastante grandecito Javier para saber lo que haces muchas gracias por la lección porque la vida es culera los haters son culeros los enemigos son culeros los exes son culerísimos esos son culerísimos culerísimos pero bueno pero bueno en resumen ya un resumen espera no 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 vamos a desglosar aquí es pachachequi no está en nuestro canal entonces aquí venimos a hablar y justo estamos en eso no déjalas tomar tu copita de vino y tu copa y la mía estamos a dieta tú ya estás cuatro kilos tres arriba tres no y el del fin de semana tres y medio no mames tragaste y yo pues perdón chas que no esté todo mundo mira mira ya se ve lo mame ya se ve lo mame a ver Javier ya la individualidad es súper importante hay gente con la que yo no voy a hacer click y con la que tú no vas a hacer click o a lo mejor como lo que pasó ya nos peleamos pues que vayan a la click te los manden pues a mí o sea a mí neta a mí ni me va ni me viene yo entendí eso que son pleitos míos no tengo por qué comprar los Javier y los y las cosas que tiene Javier tampoco ojo yo no soy tan yo sí soy como más equipo así como si alguien no le habla a Javier ni yo tengo por qué hablarle ni darle like a ninguna fotografía yo así soy porque yo así lo decidí pero este que es más culerito pues sí como que da la foto como para un comentario y un viboresco ¿no? está bien Javier está bien no mames ya vamos a pelear por eso ya peleé muchos años ya no ya no Javier ahora uy no me vas a dejar no me vas a meter bien aburrido para hablar eso en el trabajo tú tampoco te metes honestamente le tengo que agradecer a Javier que no se mete en mi trabajo ni qué hago ni a quién invito de repente yo creo que hasta se sorprende ni me preguntó me voy a maquillar me voy a pintar la uña ni tendría por qué por eso es ni tendría por qué es su trabajo él sabe lo que hace con su trabajo ajá exactamente a mí me gustan y los que vayan y escriben tú qué piensas de los que te dicen ay pero si el niño se maquillaba ay pero si te gustaba un hombre pues sí que te digas de un hombre desde un principio pues no ¿verdad? pues a veces a lo que le tiran ¿qué le dices a esa gente? no eso no contesto o sea porque precisamente a eso vamos y que justo eso hablaba con mi paciente del día de hoy que no hay que contestar y no hay que perder energía ay sí en cosas que no o sea como bien lo dices o sea hay que a veces sí es como que uno contesta porque trae no yo no contesto o sea yo si no pierdo energía ay sí en cosas negativas porque hay muchísimas cosas positivas y que les agradecemos muchísimo porque realmente por cada cosa negativa nos pasan 100 cosas positivas pues sí hace un video viral por ejemplo por ejemplo y algo muy culero que acababa de venir yo que ya no vamos a hablar y cada semana tu pum viral tu pum viral y y es como enfocar y no alcanza uno agradecer todas las cosas positivas entonces si no tienes tiempo para agradecer todo lo positivo y que todo el mundo si se ponen a pensar cada quien en sus días todo el mundo tenemos muchísimas cosas positivas entonces si no alcanzamos a agradecer todo lo positivo no enfocarse en lo negativo y tampoco se trata que querramos dar clases aquí ahora como consejeros matrimoniales ah sí porque pues también digo 12 años bueno si son hijos no se trata de dar clases porque para eso también hay gente que estudió para dar consejería pero mira no estamos hablando de la experiencia de las que la gente aprende pero esa es nuestra experiencia exacto a eso iba y a las que ya saben pero a todos no me ha gustado volverla a platicar entonces esa es nuestra experiencia eso es lo que nos ha funcionado eso es lo que nos hace más fuertes también como relación porque después de cada piedrita pues vas haciendo un castillo más sólido si ya se perdieron el tema y lo que yo venía a decir que yo le agradezco es que él no se mete tampoco en cosas ni me dice ¿por qué invitaste a taladar a una plática? ¿por qué invitaste? yo creo que hasta a veces Javier se sorprende que le digo ay pues le hablé a fulanito y bueno vaya si hay química pues está bien y hay cosas que inclusive Javier que luego lo invitan a eventos y hay una persona que a mí por una X yo soy muy intuitivo y muy así como muy aprensivo y yo como que si no hago click al 100 no hago ni el video ya nos ha pasado que nos hemos peleado porque estamos de malas y digo no, no voy a grabar el video así corte a vamos a ver las imágenes las tengo las tengo y lo sabes a mí me mega vale entonces como que prefiero no hacer las cosas cuando Javier dice que ay vamos a nos invitaron a una obra de teatro ay que yo digo pero ¿quién va a ir? o sea yo si soy muy de ¿quién va a ir? que no o sea sí Javier porque yo si voy a un evento voy a grabar un video no lo quiero hacer con mi energía negativa prefiero hacer algo con mi energía poste porque todo se nota yo desde que he estado trabajando en televisión te lo juro que la gente nos dice ¿por qué fulanito? y eso que no nos conocen por pura tele nos decían ¿por qué fulanito y sutanito no se llevan? se ve que se odian nombres por ejemplo ay no te creas entonces este se nota todo se nota cuando estás de malas cuando no quieres hablar cuando nomás estás parado esperando a que ya resumiera el video y no quieres hablar entero todo se nota entonces yo no si soy como muy intuitivo en eso y yo como que ahí sí también yo creo que ahora ya Javier me entiende más eso y ya antes le valía madre llegaba con invitados que me caían bien engordo a la casa o que de repente me llevaba al evento y yo también aprendí a decir no y ahora Javier ya respeta más también el preguntarme que yo eso yo te lo agradezco que ya me pregunta más de oye me invitaron a esto quieres ir o no y ya si yo le digo no pues ya él se va y yo ya me quedo y yo estoy así a gusto ya haré mis cosas y yo también tengo algo voy y las hago y tampoco te ando ahí este a huevo hacer que a huevo haciendo algo que no quieres excepto grabar videos para la familia de Herma porque sé que te caga pero me vale más yo te voy a hacer porque las décadas lo piden entonces y aquí estamos para servir al público y a usted y a Diosito eso en el tema laboral corte abrincamos al tema volvemos si te acuerdas volvemos a lo de la casa si te acuerdas entonces volvemos al tema de la casa ¿por qué decías que es diferente ahí? porque en la casa pues ya es un equipo en el que sí hay que tomar en cuenta a la pareja para saber la señora la señora exacto entonces para saber qué se va a hacer si vamos a tener una reunión quiénes van a asistir porque tanto la pareja que recibe a los invitados en su hogar como los invitados dependen de la energía que se maneje en toda la reunión para que la gente se la pase bien porque también puede haber invitados que no hagan click entre ellos eso lo aprendí a madrazos Javier acuérdate ya lo platicé en un video pasado cuando vinieron dos acá famosas que se creían no sé hicimos una reunión hicimos la mesa y a plena me con cena estas empiezan a pelear o sea a mí se me dio ya lo platicé en un video pasado vayan a ver no me acuerdo ni cual fue de que si me dio coraje porque dije a ver no presté no prestamos la casa no prestamos la mesa cada que hay otros invitados era súper incómodo y como no es su casa y como no es su comida y como no son sus invitados con la mano en la cintura me pongo de vida me pongo a pelear y echo a perder y ya la energía yo te digo yo soy muy de energía no empieza a fluir ya todos estamos como incómodos y ahora no sé qué aprendí otra cosa muy importante también que yo al principio decía ¿por qué se enoja la esposa de fulanito si yo invito a otra? y después con el tiempo y los madrazos aprendí que cuando vamos a hacer una fiesta para putear invitamos a los putitos y a las putitas si hacemos una fiesta familiar invitamos a las familias y a los familios ¿no? ¿por qué? porque entendí también que hay gente que es tremendísima y ¡no! y lo sabemos! o sea vamos a hablar al chile Javier aunque te sorprenda pero este canal así está hecho de puro chile las cosas como son porque también tienes unos amiguitos que digo ¡hijos! estos nomás vienen a putear vienen a ver que sacan a las fiestas y a mí esos me cagan porque esto no es putero o sea también me cago un día que hice una fiesta y la gente aquí puteando teniendo sexo en el baño o sea la neta eso sí que dije esto no es burdel luego invité otro día a una amiga que después hizo la ofendidad ¿qué pasó? y haciéndole un guau a otra persona o sea no es putero o sea es mi casa y es el templo por eso es muy diferente la casa al trabajo ¿verdad? aunque un trabajo también es un templo o sea hay que para eso hay moteles y para eso hay cuartos oscuros a los que ¿verdad? a los que solías ir y también hay cosas muy turistas y está bien pero hay que darle su espacio y su momento a cada cosa entonces a mí me encabronaba porque decía no estoy planeando una fiesta para que estos vengan a estarse fajando en mi casa a estarse peleando porque esto no es un burdel esto es mi casa mi templo mi santuario a ver entonces aprendí con los madrazos que hay que separar porque hay que cuando haces una reunión invitas a gente que energéticamente fluya la plática fluya que no sepas que se van a estar peleando que no sepas que le va a estar puteando al esposo de la otra y luego la otra se va a enojar y esas vibras ya las viví y aprendí y ahí sí le dije a ver Javier vamos a separar las reuniones para que esto pueda fluir si es una fiesta de solteros pues invitamos puros solteros puros casados puras parejitas ¿por qué? porque pues empiezas a vivir las mismas situaciones ¿no? de pareja entiendes sabes lo que es hacer equipo aquí iba con todo esto ya me descosí a que sabes separar mano no mezclar energías no luego te quejas que yo he hecho mucho charo pero a separar energías o sea dependiendo de los invitados para que también se sientan cómodos o sea independientemente que sea tu casa que tengas la comida que tengas un lugar lindo y todo también tienes que pensar en que los invitados se sientan cómodos entonces invitar a invitados que van a tener energía en común y que se sienta todo mundo feliz pero volviendo al tema bueno de que también pusimos como esta cosa de en la casa también se maneja esas individualidades ¿no? para que también no haya problemas de pareja y de comunicación porque claro Javier había amigos que invitaba y que no cuadraban con los que yo invitaba o viceversa o con Bele tú vas a ver la combinación que tú quieras entonces a eso sí como que aprendimos a separar ¿no? exacto y que también como pues sí como a ver si ya sabemos que fulanito trae pedo un poco lo que vamos a replicar un poquito replicando si fulanito trae pedo con perenganito ¿pa' qué los invitamos? ¿no? o sea ya si nos topamos se van a sentir incómodos ah justo es eso es como lo mismo a lo que es a lo que iba con este tema de la casa o sea así como el trabajo tú en tus pedos y son mis pedos acá también en la casa hay que separar y decir ahora yo también yo si tengo un problema con alguien ya no le voy a abrir las puertas de la casa ¿me entiendes? es muy diferente si te lo topas en un evento ay pues te podrás medio saludar o te vas a dar la vista gorda pero de eso a que ya te vuelva a abrir las puertas de mi casa como que ahí sí ya no y al final Javier es como muy dadivoso yo también entonces Javier pues invita mucha gente y ahora sí yo soy como más de no Javier aquí sí me respetas porque al final del día pues yo sé aquí a mí sí me gusta en mi casa tener bonita energía porque luego imagínense que en una cena súper incómodo llegarse a pelear y te quedas en tu casa como con esa energía y no está bonito ¿no? eso es como un poco entonces resumiendo estas dos áreas ya fueron como 80 temas ajá pues sí está bien ya de una vez agarra la libreta de nota lo que quiera como que nos ha costado pues ya 12 años que Javier pueda entender lo que a mí me gusta y quiero que yo entender lo que a Javier le gusta y no le gusta y viceversa pues ya también sé para que hago algo que lo haga sentir incómodo a Javier aunque lo Javier también sí haga cosas para sentirme incómodo pero es eso como que no Javier y eso sí se lo agradezco a él que él jamás ha comprado un pleito mío jamás y eso también a mí en mi madurez al principio me daba coraje pero después con el tiempo aprendes a que las cosas no siempre tienen que ser como uno cree ¿no? y dije pues a ver claro después cuando y saben cuando me pasó que te voy a ser bien realista cuando cuando empecé a tener mi propio negocio y entonces empecé a valorar lo que cuesta construir un negocio y ahí eso es como que a eso es donde quiero llegar ahí aprendí el costo de las cosas y dije hijos pues negocio es negocio o sea yo no voy a yo Javier no tiene por qué haber afectado su negocio por un tema personal conmigo ¿verdad? es como por ahí a mí fue cuando me cayó el 20 en el planeta tú como lo adquiriste o como como no te compras los pleitos de nadie más porque también digo en tu clínica vamos a medio meter vivoresco se deben de topar gente que no se habla bueno trato siempre de la gente que sí sé y también te deben de decir no no atiendas a fulanito bueno se pasa muchísimo y siempre si quiero ir pero tú lo traías primero antes que yo sí claro porque de alguna manera me toca tratar con gente muy pública y hay muchos pleitos que son muy públicos también entonces si trato yo conozco un caso bueno si hay casos que no son públicos pero si trato dentro de lo posible de si ya sé que hay gente que se lleve mal citarlas en clínicas diferentes en horarios diferentes para que nadie pase un momento incómodo porque pues si hay mucha gente que se llega a topar y que no está tan padre las reacciones de esas personas porque son gente muy impulsivas algunas y yo cuando le veo a San Javier que por eso yo creo que se lo aprendí a Javier y luego eso lo aplicamos en nuestra vida de pareja y luego yo lo repliqué en el beca congreso porque había unas que me decían oye no me llevo con fulanita que les agradezco la confianza me puedes como no sentar cerca entonces ahí me tienes a mí este viendo que es una labor como los de las bodas y todo pero tú haces lo mismo en tu clínica así entonces a lo que voy es no digo y todo el mundo acomodar en una boda acomodar en una fiesta en unos 15 años tratas de sentar a la gente que te imaginas que se va a ir a llevar bien con los demás porque justo lo que quieres es que cada mesa tenga una energía bonita entonces lo mismo haces en tu negocio y eso como tip para cualquier negocio es lo que va a hacer que se replique y que va a hacer la compra y todo y cualquier negocio y en relación y en relación en todo en la vida en amor pareja tienes que hacer tienes que hacer que la otra persona sea feliz el momento en que esté contigo entonces obviamente si yo quiero que Alex esté feliz en la cena en la casa en lo que sea pues no va a meter a una persona que se que le puede causar estrés malestar que no se llevan bien que se pelearon en el pasado que X cosa entonces pues tratar de llevar este la mejor energía en todos los momentos de la vida así es y Javi ya sabe que no me dio con fulanito pues para que me va a invitar algo que ese fulanito lo invitó a él y yo también viceversa para que haga un pasado momento incómodo a Javier ¿no? entonces pues moraleja de esto pues no comprarse los pedos de nadie y no por eso no digas que tú no vas a tener alguna como diferencia con alguien ¿no? o sea tampoco vas a decir ay no voy por la vida porque tú también tienes la gente con la que no te llevas y vaya claro o sea cada quien tiene sus es que es hasta a veces hasta cuestión de química o sea hay gente con la que vas a llevar hay gente por eso dicen hay gente que te cae mal y casi ni has convivido con la persona porque no hacen tanta química entonces ya yo sí tengo la gente con la que me llevo muy bien y gente con la que convivo pero no me llevo también en el trabajo en compañeros en colegas en congresos en lo que sea entonces ya sabes con quién te vas a juntar para pasar los momentos más agradables posible y no estar forzando que de a huevo si no te llevas bien con alguien no estar ahí forzando que a huevo tengan que ser amigos ¿no? como también entender eso eso es de química desde que dices me voy a llevar bien con furanito con perenganito simplemente pues por personalidad ¿no? y entender y respetar eso yo también creo que como pareja entender y respetar lo que lo que le corresponde y le compete a Javier y yo también hasta donde me gusta y no me falte y creo que lo más importante es donde no se falte a la integridad de un de ni uno del del otro ¿sí? ¿me vas a explicar? sí qué complejo ¿no Javier? muy complejo la vida es compleja la vida es compleja y la vida es culera no, es muy corta como para vivir amargado entonces si uno trabaja tanto hay que tener como tip los hasta por salud mental y eso va a ser también que se enfermen menos que la pasen muy bien uno que trabaja en hospitales de verdad hay tantas tantas enfermedades y muchas enfermedades son incrementadas por estrés entonces bájenle a su estrés no se enojen por cualquier cosa sean felices realmente a mí me alegra mucho leer muchos mensajes que ponen es que me encanta ver a Alex porque me pone de buenas desde que amanezco la primera historia es la de buenos días y ya me me empezó a dar a hacer energía positiva y igual puede haber canales en los que abras este la primera historia y digas y me puso de mala la primera historia pues para que los digan o sea también no hay que sufrir dioki si no quieres seguir a alguien pues no lo sigan si no quieres o sea si no le gusta como le hablo a Javier pues no veas tener dos videos y ya si cada cosa o sea habrá gente también de que boingo no se poner un ejemplo x van 6 veces que me pones el botox y no me gusta como me lo pones pues ya no te lo pongas o busca otra opción o sea cada quien tiene que hacer cosas sacalo Javier sacalo sacalo cada quien tiene que hacer cosas que le hagan felices ese es el ese es mi resumen ahí está el verdadero Javier nomás que le toca tiempo sale primero aquí no ahí está el culero también no 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 ese fue un ejemplo nada más yo también nomás porque Javier siempre que hay videocámara actúa como bonito pero bueno x es otro tema del diablo lo que si es que yo les digo a los que estén enojados conmigo y peleados conmigo no se lo tomen personal con Javier vayan y déjenle su dinero porque yo tengo muchas cosas que pagar jajaja 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 sí aprendete a reír de la vida todo es nada personal al final del día mira es mundito es bien chiquito tampoco nos hemos topado los mismos y aparte nos vamos a volver a ver nos vamos a volver a topar los mismos siempre porque el mundito es así aunque parezca por muy millones que haya de habitantes el círculo de influencia siempre somos los mismos en nuestro círculo en su círculo que nos está viendo nos vamos a topar pero ya después ya no es la misma es como que ay te veo pero como que ay pero ustedes sean felices eso es lo importante pues ahí está becadas muchísimas gracias por estar el día ay me encantan esos temas de pareja porque te saco de tu zona de confort te saqué lo culero que eres te brotó un poquito no 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 yo feliz si o no les brotó comenten aquí abajo si te brotó pura felicidad comenten es pura felicidad tampoco existe la pura felicidad Javier yo si tengo pura felicidad pues no ahorita te la voy a deshacer esa me encargo yo me encantan muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la señora de las lomas no 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 me voy a acabar mi vida y juras juras que voy a acabar mi video con esa amargadura no a ver como es pues bonito la vida es felicidad la vida es felicidad por favor por favor pecadas muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la señora de las lomas que se vea que se vea la felicidad soy Alexa la mala la que se ríe a carcajadas soy Alexa la mala soy Alexa la mala la que te tira de puñaladas soy Alexa la mala la mala la mala la mala